Y hoy comunicadores reporteros en la capital del estado se manifestaron al respecto de la muerte de Abraham Mendoza. Dicen que la entidad no cuenta con las garantías para ejercer la libertad de expresión. Ni en Michoacán ni en México existen las condiciones laborales para desempeñarse en los medios de comunicación y ejercer el periodismo. Así fue reconocido por comunicadores morelianos quienes aseguran que la entidad es una de las más inseguras para poder ejercer la libertad de expresión y comunicar sin censura a los ciudadanos. Creo que al igual que en muchas profesiones sigue faltando que se garantice el tema de seguridad, el desempeño a la libertad de expresión. Las mismas condiciones de inseguridad que vive hoy Michoacán y México a nivel general no garantizan de ninguna forma el libre ejercicio del periodismo, el informar tantos conflictos sociales que existen, el mismo fenómeno de la delincuencia organizada. Es todo un cóctel que afecta directamente el desempeño de los periodistas, tanto en su entorno, en lo que publican. Y también hay que agregar a esto las condiciones laborales en las que muchos compañeros llegan a trabajar, donde no existen incluso condiciones de seguro social, prestaciones laborales. Creo que el tema de seguridad es el punto focal para garantizar la libre expresión en el sector periodístico de Michoacán, en el gremio de trabajadores de los medios de comunicación. Y vaya, creo que de aquí se desprende prácticamente todo, con el simple hecho de que se garantice la libre expresión, la libertad de prensa en términos de seguridad, creo que partiríamos de una gran mejora. Aunado a esto, se reconoció la falta de prestaciones como seguridad social, con las que muchos de los comunicadores michoacanos laboran. Además de que no se brindan las capacitaciones necesarias para conocer los protocolos de actuación en zonas de riesgo, donde en ocasiones suelen llevarse a cabo las coberturas periodísticas. Históricamente, pues Michoacán ha sido de los lugares más difíciles para ejercer el periodismo, y el país, México, es uno de los primeros dos que están en la lista más mortales para los periodistas. Y pues nada ha cambiado desde hace mucho tiempo. Las empresas no se preocupan por darnos cursos, por darnos talleres, por darnos capacitaciones, que nos ayuden, sobre todo a quienes podemos acudir de repente a zonas de conflicto o a zonas peligrosas, a ejercer nuestra profesión. Es parte de nuestro chip, que desde la escuela los maestros nos dicen que el periodismo debe de ser sacrificio, que la paga no es muy buena. Entonces, si desde la universidad o desde las escuelas no cambia esta ideología de que el periodismo debe ser sufrido, pues nosotros lo vamos a transmitir y lo vamos a ejecutar de esta manera. Ya se debe de cambiar esa idea, ya desde estas generaciones nuevas de periodistas, debemos ya exigir seguridad laboral, prestaciones que nos capaciten, incluso cosas muy básicas que desde el carro en el que nos transportamos de nuestro medio de trabajo. Es de destacar que en la República Mexicana, 11 entidades cuentan con leyes que crearon mecanismos de protección para el gremio periodístico. Dos tienen vínculos con el mecanismo federal de protección generado en la Secretaría de Gobernación y 11 estados aún tienen iniciativas sin aprobar. Siete restantes no tienen propuestas de legislación. Con imágenes de Josué Vidales, Laura Avalos.